¡Hola duelistas! Yo soy Anzu. En este video les mostraré el deck Actor del Abismo, otro deck meta para que topen en torneos y en la casa, para que después no digan que solo les traemos decks fan. Ahora sí, vamos con el video, dale play Kat. Hola duelistas, yo soy Kat. Vamos con el deck Actor del Abismo, con sus jugadas y un par de duelos. Duelistas, este deck hizo su aparición en diciembre del año pasado, junto con los Dinomits. Y al contrario de los Dinomits, este es un deck Metal, bastante poderoso. Puede ser un poco difícil de usar, pero tiene jugadas precisas, así que si se la aprenden muy bien les resultará muy sencillo usarlo, y llevarse el primer lugar en los torneos que participen. Por cierto, ¿en su localidad alguna tienda de yuggies está haciendo torneo de duelings? Déjenlo en comentarios. Vamos con la skill. La skill que estoy llevando es Tumbas Selladas, pero también pueden llevar Robo del Destino. Robo del Destino es más usada y combina muy bien con el deck, pero con Tumbas Selladas podemos retrasar las jugadas de nuestros oponentes y hacerlos llorar. Actor del Abismo Superestrella. No se pueden usar cartas contra él cuando es invocado, así que siempre cae. Su efecto de monstruo es tributar a un actor del abismo, y dado que es un deck que puede spamear monstruos, es muy sencillo activar su efecto para buscar su mágica. Actor del Abismo Dulce Madonna. Es uno de los monstruos as del deck. Usaremos el efecto de Madonna para buscar a Esperanza Salvaje y activar la escala péndulo, y si ya lo tenemos en mano, podemos buscar Superestrella. Y si queremos empezar de modo defensivo en primer turno, podemos agregar a Novato Insolente. Actor del Abismo Esperanza Salvaje. Es segundo monstruo as del deck, ya que junto con Madonna serán nuestras escalas péndulo. El efecto de búsqueda de Esperanza Salvaje solo funciona cuando se destruye, así que podemos usar Tifón. Pero el combo es primero usar su efecto péndulo, para cambiar la escala del otro monstruo a 9 para buscar a Superestrella, o a Madonna o a Novato Insolente. Luego usaremos otra escala para poder invocar por péndulo a Superestrella, para buscar la mágica Ascenso del rey del abismo. Actor del Abismo Comediante Funky. Este monstruo lo usaremos como escala péndulo cuando hayamos destruido Esperanza, y su efecto péndulo es sacrificar un actor del abismo para seleccionar otro actor del abismo y que gane su ataque. Excelente para el OTK. Actor del Abismo Novato Insolente. Este monstruo es muy bueno defendiendo campo, así que si empiezan primer turno y quieren defender, esta es su mejor opción, ya que con solo uno podemos impedir 3 ataques. Su efecto péndulo es bueno, pero mucho mejor es Madonna. El combo de este deck se hace con Tifón, Esperanza Salvaje y Madonna. Activamos escalas, usamos el efecto de Madonna. Luego el de Esperanza Salvaje, luego activamos Tifón a Esperanza Salvaje y agregamos a Novato desde el deck. Este combo nos dará una carta por Madonna, y una carta por Esperanza Salvaje. De este modo podemos tener a Superestrella y a Novato. Tifón. Ya saben para qué, destruye mágicas y trampas para hacer nuestras jugadas con menos miedo, o para poder destruir a Esperanza Salvaje y hacer combo. Libro de la Luna, otra carta Tech para el deck. Ciclón del Cosmo, solo uno. Ciclón doble. Podemos llevar solo uno o dos. Si llevamos uno, agregamos otro Tifón. Personalmente, prefiero dos ciclón doble, para tenerlo en mano en primer turno. Guión del Abismo, Ascenso del Rey del Abismo. Esta es la mágica de Loteca. La buscaremos con Superestrella y con este monstruo en el campo, nuestro oponente no podrá responder. Si nuestro oponente tiene Ciclón, ya valió esta carta. Pero si tiene Tifón, no hay problema, ya que activará su último efecto, y si se va al cementerio, podemos recuperarla con el efecto de Superestrella. Tormenta. Podemos destruir hasta tres cartas con esta mágica si le encadenamos Tifón. Y tenemos un monstruo en la zona péndulo. Prácticamente limpiamos el campo del oponente de mágicas y trampas. Finalmente, otra carta Tech. Agujero Trampa Traicionero. Esta trampa elimina monstruos molestos. Ahora, vamos con el Extra Deck. Quiero aclarar que el Extra Deck no se usará mucho, ya que Madonna y Esperanza Salvaje nos impedirán invocar otros monstruos que no sean actor del abismo. Si van a invocar a estos monstruos, primero invóquenlos, y luego activen el efecto de Madonna o Esperanza Salvaje. Claro que esto será cuando ya tengamos nuestro campo preparado. Dragón Exit Rebelión Oscura. Un gran exit para llevar, ya que se carga a los monstruos con ataques altos. Su efecto es para todo el duelo, lo cual lo hace muy fuerte. Morador del Abismo. Contra Dex Keus en Cementerio. Dragón Gaia. El Cargador del Trueno. Para hacer daño de penetración cuando el oponente solo setea y setea. Pesadilla Horda de Maldad. Número 70. La Arañita. Ya saben que con este se pueden hacer muchas partidas. Si nuestro oponente solo tiene un monstruo, es un ataque directo. Número 18. Patriarca Heráldico. Grand Counter de las Arpías. Y también de los Cyber Dragon. Ahora Anzucita narrará los increíbles encuentros con este deck. Y con las jugadas para que puedan apreciar el deck en todo su esplendor. Dale Anzu. Me enfrento a Yami como en el anime. De mi mano, activo Madonna. Efecto. Agrega Esperanza. Seteo. Y activo Esperanza. Seteo. Y termina. Yami. Activa Tenki. Está jugando Yosenju. Tributa a mi novato. Hace Spawn de Monstruos. Y reactiva Agujero. Parece que Yugi ya no sabe qué hacer. Mi turno. De mi mano, Ciclón. Revienta Esperanza. Efecto. Agregar Pantón Comediante. Este es el combo que siempre deben hacer Anzucitos. Péndulo Shaken. Activa Gion. Y Aptaco. Yuki, no sé qué hace Parece que yo quemo Mi turno Pendulum Shaken Efecto Esperanza Efecto Comediante Ahora me enfrento a Seto Como en el anime Otra vez Seto tomar primer turno Seto EA y termina Mi turno Activo Madonna Efecto Agrego Comediante Activo Esperanza Efecto Esperanza Activo Skill Pendulum Shaken Doate Comediante Efecto Comediante Ataco Seto llama a su Blue Eyes Ahora es turno de Seto Seto Invoca Cosmo Pero le activa Libra de la Luna Aunque demasiado tarde Hice Miss Play Nooo Mi turno Activo Efecto Esperanza Y Seto Y Seto me encadena Libro No sé qué hace Pero bueno Pendulum Shaken Super Estrella Efecto Super Estrella Activo Guión Reviento sus ojos azules Seto Activo Al esta es Seto Recupera sus ojos azules Seto Setea Y termina Bueno Bueno, ya es GG. Y el último duelo del video. Otra vez con Draceto. Toma el primer turno. Setea y termina. Activo Tifón. Activo Madonna. Activo Esperanza. Efecto de Madonna. Y Plop. GG. Duelistas. Muchos de los duelos con actor del abismo terminaron en rendición. Ya que el deck puede ser un OTK si limpia las trampas y mágicas. Espero les haya gustado el video. Si es así, suscríbanse. Dejen su poderoso like en meta. Y conmigo será hasta el siguiente video. Cuídense mucho. Y bye. Actor del abismo es un deck péndulo que tiene un estilo de juego con potencial de hacer OTK. Cuando va en segundo turno. La mejor forma de hacerlo es spameando el campo invocando al menos una superestrella para buscar guión del abismo y destruir muchas cartas cara arriba. El deck tiene mucho poder, ya que no solo hace OTK, sino que al buscar cartas con madona o esperanza salvaje elimina la posibilidad de tener cartas inútiles en mano. Incluso cuando en primera mano nos salen solo tifones, podemos hacer la Voltis. Me ha pasado un par de veces. Remonto el duelo con 800 o 300 puntos de vida. Y esto es porque el deck es muy bueno. No por nada estén al meta. Espero les haya gustado el deck. Chaufas. Así que se quedan hasta el final para ver a Ansu la comediante. O es que solo adelantan el video. O quizá le meten velocidad por dos. Dejen su like y comenten que para este video se le acabaron las ideas a la escritora. Kat, pero tú eres la escritora. Gracias por acusarme. Mejor por qué no me lanzas a los tiburones también. ¡Ay, ay! Yo solo sentí a la princesita. Gracias por ver el video.